Chanique en fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Bueno, pues hoy Marta Cristiana, esta mujer hermosa que mide dos metros, iba a venir a conducir con nosotros, pero le hablé por teléfono y estaba bañada en lágrimas. Marta Cristiana, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí y voy en camino, ¿eh? No te preocupes. Y va a venir, y va a venir a conducir, pero platícanos por qué cuando yo también estaba llorando desesperadamente. Pues porque fíjate que hace unos días vino el que pasea perros, perdónenme, publicó, si de repente me da la lloradera, pero soy un manojo de nervios ahorita y no tengo control de mis emociones, pero bueno, el quito es que este cuate pasa a mi casa, se llama Miguel Ángel Hernández Martínez, es un cuate que pasea perros en la colonia San Ángel, y pues es un cuate que lleva mucho tiempo haciendo eso, igual que sus dos hijos, y pues habían días durante la semana en que no podíamos sacar a pasar a la camellia por varias razones, porque a mí no me gusta llamar la atención, es un barrio donde no se camina mucho, y no me gusta yo salir, y entonces, y pues mi hijo está en la escuela, y luego no hay nadie en la casa, entonces, pues este cuate pasaba unas dos o tres veces por semana por la camellia, para llevarla a pasear, y en esta ocasión no la regresó, y no contestaba el teléfono, y cuando por fin contestó el teléfono, empezó con una serie de mentiras, comenzando porque no había pasado por la camellia, dijimos que habían pruebas, que por supuesto que se lo entregamos en la mano a las de la mañana del veintidós de noviembre, y nos dijo que, pues que sí, que perdón, que la verdad le había dado miedo, pero que lo que pasa es que se había desmayado, y que la única perra que no había aparecido era, era camellia, porque todos los demás estaban intactos, por supuesto que no le creímos absolutamente nada, impusimos una demanda, no le quisieron tomar ni siquiera la declaración, este, porque ya sabes, México, ¿no? El, el tema de, de la cuatro testa cabrón. O sea, y resulta que. Oh, oh, una cosa Marta Cristiana, el perro que mar, que raza es. El perro es una Boston Terrier, que tiene aproximadamente seis años, que tiene los ojos casi claro. ¿Y cuánto vale aproximadamente? Una perro, un perro Boston Terrier, más o menos, cuánto vale aproximadamente? Mira, no sé, pues es un perro caro, porque pues es un perro que no hay en México, y los que hay pues casi siempre son negros con blanco, esto es una perrita muy, muy hermosa, un café con blanca. ¿Y crees que este chico se la robó? ¿Crees que el paseador de Perro? No, sí, estamos, estamos seguros de que se la robó. A él trabaja, al mismo, al tiempo que hace esto, trabaja en la Prosoc, que es esta instancia gubernamental. Ayer, la diputada Leti Varela, que es la persona que al frente del Congreso está todo el tiempo con el tema de protección de animales, me hizo favor de hacerme la invitación a ir a la Prosoc, y pues, lo estuvieron interrogando, el cuate tiene una investigación abierta por fraude, porque un cheque lo falsificó, le puso un cero extra, y en lugar de cobrar ocho mil pesos, cobró ochenta mil, y no lo pueden correr porque pertenece al sindicato. Nuevamente, ¿no? Este, todas estas cosas que pasan con las administraciones que no tienen regulación y que no hay forma de desahogar este tipo de casos. Entonces, pues, lo que me dijeron los policías es, estamos absolutamente convencidos de que este cuate la vendió, es muy normal, Leti me corroboró que es una práctica muy normal que tienen estas personas, y que se han dado otros casos, y para mí es muy importante generar esa conciencia y decirles, es preferible que un día el carrito no salga, este. A que salga con un ratelo. A que se lo lleven a pasear. Oye, Marta Cristiana, te esperamos acá, tú vente con tranquilidad, pero acá te estamos esperando, gracias. Sí, al contrario. Por tu llamada en lo que estamos, y quiero decirles rápidamente que estamos aquí con Gabriela Alvarado. Hola, Gabriela Alvarado, ella es la gerente de comunicación de Dyson, y con Jimena Petersen, que es la gerente de educación de Dyson. Usted dirá que es Dyson Head, arroba Dyson Head. Este, pásale, Damaris. Este, quiero decirles que Dyson Head es una cosa fantástica. Yo, por ejemplo, de un lado me peiné con Dyson Head, y del otro lado este pelo lo tengo todo reno. Pero en un segundo me lo hice. ¿Me puedes ayudar, por favor, este, Jimena Petersen, a enseñarles cómo se hace? Miren, esto, ¿qué se llama? ¿Cómo, qué es esto, Gabi? Esto, bueno, esta herramienta se llama. No, tú hablas en tu micro. Se llama Airwrap, Dyson Airwrap. Mientras tú me vas. Y es un estilizador de cabello, es decir, que riza, alacia y ondula tu cabello. Es que nos tienen que ver cómo en un segundo se ondule el cabello. Exacto. Mientras oye la explicación. A ver. Bueno, entonces, a diferencia de una tenaza normal de para cabello, no estamos calentando el metal directamente, es con aire, y si se fijan, es como magia, y sí es como, es magia, en verdad, pero es una magia de la ingeniería, de la ciencia. Y dura un segundo, luego le pones un botoncito, se enredó solito, para que no lo agarres, porque, para que la gente vea. Y los cuentas. Ay no, me encanta. Y mira, y tiene que ver con el pelo rizado. Bravo. Bravo. Entonces, esto lo puedes hacer tú solita, en tu casa, está increíble, y estás diciendo, es que yo pensé que esto era una secadora. Bueno, es como una secadora, porque estilizas el cabello con aire, en lugar de calentando un fierro, ¿no? O sea, te quitas de tener el cepillo, el tubo, ya no. Sí, porque, Jime, si puedes enseñar cómo cambiar. Ay, sí, a ver, a mí. A ver, queremos, Damaris, que tiene el pelo, mira. ¿Por qué no le pones un, un cachito? Jime, les puede explicar cómo le cambias los aditamentos y todo. Pero Jime es estilista, ¿eh? Primero, primero le vamos a poner, para la gente que nos oye en radio y en tele, que esto es para, esto es para la gente que tiene el cabello ondulado, también, así como que. Así como yo. Entonces, te lo van a lasear un cachito en treinta segundos. ¿Esta sí es la secadora? Sí. Esta es la Super Sonic. Es que hay dos diferentes aparatos en Dyson. Uno es. Tenemos la Lera y lo que es la secadora, Super Sonic. Ok, la secadora, Super Sonic, que se está, lo increíble de esto es que no te dañe el cabello, que te lo puedes hacer tú de volada. Y yo, 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 yo quiero comentar algo. Acabo de, este me lo ponen en donde me trabaja en mi cabello. Ah, en este. Y no sabes de verdad, en nada de tiempo dicen, tiene prisa, pásame la poderosa, la sacan, en nada de tiempo. Bueno, entonces vamos a usar la secadora porque la que me encantó a mí se llama. Airwrap. Airwrap, que es la que tú te haces los caireles, pero también te puedes cepillar y también te puedes hacer el fleco, pero. A ver, mientras que yo, ya vieron el cabello todo horrendo de Damari. Ay, gracias, jefa. Para los que nos están oyendo. No, no, no. Mi cabello está como medio ondulado, pero no tiene forma, ni está chino, ni lacio. Ni, ni peinado. Ok. Ok, en tres segundos, mientras que yo digo una, espérame, yo te digo a qué horas, este, vamos a oír como Ninel Conde le ruega a la gente de, de, del radio y de la, y de las redes que por favor la ayuden contra todos los que le hacen bullying. Y esto es lo que dice Ninel Conde y luego también habla de su maternidad. Ay, claro, a todos utilizamos, ¿verdad? Eso es lo de hoy, eso que. Alejandra, por más, es lo que dice que porque dice que se hizo ciencias y porque no se manda. Mira, este, este mundo y nuestro país está pasando por una situación tan difícil, de, de, de tantas cosas que ni para qué enumerar, que yo creo que debe de haber menos odio y más amor, menos violencia a la mujer, de género, verbal, a veces esa violencia verbal es, es más dura que un golpe. Hay gente que se suicida por el bullying, entonces creo que es importante hacer conciencia que que lo que, no, yo estoy, gracias a Dios, yo sé quién soy, tengo mis centros, tengo mi identidad de Jesús, de Dios, y lo que me enseñó mi madre, pero evidentemente en algún momento sí padecí bullying, hace muchos años con lo de famosos Urimi, que yo decía Dios mío, ¿qué es esto? Hoy pues ya para mí ya, estoy curtida, una raya más al tigre, y me entristece porque eso lo que la gente escribe, que se escuda en un, en una fotito falsa o en un perfil, este, privado, y eso es lo que tienen en su corazón, es odio, coraje, resentimiento, frustración, hay que acercarnos a Dios, chavos, de verdad, no es brillado, es, es buscar el amor y dejar de destruir y odiar a los demás. ¿Mande? Gracias chicos, muchas gracias. ¡Ay, quedados! ¡Ay, caídos! Sí, te va a tronar, ¿eh? Con que mira qué precioso, me salió mi cairel en dos segunditos, para que no se vea el pelo frisciado, feo, pero yo no lo quería chino, yo le dije, yo no más quiero que se le vea como formita. Entonces aquí tenemos, y si la cámara nos hace el favor, a mi preciosa, que la amo, a Jess, Jess trabaja con nosotros, es un encanto de persona, pero tiene tanto pelo, que, o sea, claro que todo el día se está muriendo de calor, porque tiene una cantidad de pelo que además se le esponja, que lo tiene chinísimo, y entonces en lo que vemos, la nota de Rosalba, mamá de Geraldine Bazán, y también lo que dice Geraldine Bazán sobre sus hijas, tú le vas a hacer toda esta parte, que además tiene una cantidad de pelo, o sea, que tiene, o sea, en el flequito, en un calcito de flequito, tiene de lo que yo en toda la cabeza. Entonces, ¿qué le vas a hacer? A ver, vine aquí. Voy a relajar un poco lo que es la parte del fleco, para que ella pueda verse como más natural, evitando el frizz, que es lo que luego nos cuesta trabajo, o sea, poder salir corriendo. ¿Pero con cuál de estas dos cosas de Dyson? Con este editamento que se llama Y es la secadora. Sí, es la secadora. Pero tiene un peine así como para negro. Ajá, tiene boquillas intercambiables, es padrísimo eso de la secadora. Entonces, esto ayuda muchísimo para las que tienen el cabello rizado, a poder bajar el rizo, relajarlo, no lo va a lasear, solamente lo va a relajar un poco, para que ellas lo puedan empezar a estilizar más fácilmente. Bueno, pues vamos a, primero mándame la nota, por favor, de Geraldine Bazán, y luego, por favor, este, regresamos aquí con Yé, a ver qué milagro le hicieron los de la noche. Ya no voy a hablar de eso. Oye, Geraldine, en dado caso de que tú llegaras a tener una relación, ¿dejarías que tus niñas convivieran con tu nueva pareja? No voy a hablar al respecto, pero yo ya la tuve y no convivieron. Creo que todo tiene su tiempo, pero bueno, chicos, te voy a pasar. No voy a hablar del tema, muchas gracias, chicos. Oye, Geraldine, ¿qué más te había dicho? ¿Te era falta que alguna vez contaste? No voy a hablar del tema. No, mi amor, mira, si quieren, lo que quieran hablar sobre mi trabajo, que estoy regresando justo de la premier de la película que hice en República Dominicana, que se estrena este jueves, que estoy haciendo una nueva película, que todo eso es lo que quieran. Finalmente, ya temas personales está más que dicho. Seguirás prohibiendo que Gabriel suba fotos con tus niñas. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Con un poco mayor de 100, que a lo mejor tienes una obsesión por Gabriel. Bueno, gracias, chicos. De verdad, les agradezco muchísimo. La verdad, no sé cómo estuvo el motivo de las fotos, pero pues ya era una decisión tomada, pues se rompen las promesas como desde un principio, ¿no? O sea, como digo yo, se rompen las promesas que se hacen con el cielo, la tierra, pues ya que más se toman de quién viene. ¿Sabe que hay un acuerdo previo entre Gabriel y por supuesto, por supuesto, porque se sabe de todo el daño que se ha realizado, no solo de una parte, sino de la otra. Pues no sé qué se gana estar exhibiéndose ahí y demás, ¿no? Pero pues nada más lo único que les recuerdo a los dos actores en esta situación es de que quien tiene más de perder en este caso, pues es el papá, porque pues las niñas, como desde un principio, hace un año, les dije, cuidado, paren, paren, porque esto lo van a ver las niñas. Desgraciadamente no se puede borrar. Yo he estado preguntando cómo se borran esas malas cosas, pero es las mismas personas que tienen que estar denunciando, denunciando, denunciando. Bueno, por un lado, sí las entiendo, también se las hacen pedazos, si abran, se las hacen pedazos, si se caigan, se las hacen pedazos. Pero bueno, volviendo a Dyson, que creo que era una compañía de aspiradoras, ¿no? Sí, inicialmente. Y ahora tiene esta, esta secadora y este Air. Airwrap. Airwrap, que todo se lo está peleando, vale una fortuna, vale 13 mil pesos. Yo dije, ¿por qué? Hay secadoras de 500, ¿qué te pasa? Bueno, voltea hacia la cámara, la cámara voltea, de un lado está. Esto fue en cuatro minutos, con ese peinito, a Jessica, y enseña a tu otro lado de cómo está tu, cómo está en realidad tu pelo. Y ahí que sí lo estamos viendo, me voy a todo color, igual que lo vimos con Damaris, y igual que ahorita me van a hacer todos mis cabezos. Bueno, a mí me lo, me lo hiciste yo solita, ¿eh? Solita. Y yo quiero entender que el costo es porque, olvídate de tratamientos costosos, olvídate de planchas, de rizos, de cepillos, de todo lo que gastas en general. No, no es por eso. Lo reduces. No, no es por eso. El costo es tanto porque no te daña el pelo. Uno, porque no es caliente. Claro. O sea, ahorita con lo que le echaron no era aire caliente. No te quema el cabello. O sea, si tiene calor, porque para estilizar el cabello necesitas, o sea, la química del cabello, necesitas el calor para moldearlo, pero nosotros descubrimos, o sea, nuestros ingenieros en laboratorios de cabello, que a partir de ciento cincuenta grados Celsius, tu cabello se quema y pierde el brillo y se quiebra, y por eso luego lo traes opaco, reseco y horrible, y estas cosas traen una computadora literal que regula la temperatura cien veces por segundo, digo, veinte veces por segundo, y no deja que pase. Nunca se pasa de los ciento cincuenta grados, entonces nunca te quema el cabello, y te lo mantiene bonito, este, ya, y brilloso. Y no quemado, no te lo daña. Sí, que muchas veces vas al salón y cuántas veces no le tienes que decir a la estilista, oye, me está quemando. La oreja, ¿no? Ajá, porque está hirviendo, entonces aquí evitamos esa parte. No, pues sí, la verdad que sí. Me encanta lo que yo. Oye, bueno, pues quiero decirles que ayer después de que vimos sacándose al moco a Pablo Laila, o sea, no lo habían visto seis meses, el nueve de diciembre ya le van a decir si es culpable, si pise a la cárcel, si no pise a la cárcel, que yo no creo. Esperamos que. Entonces nos enseñó su esposa, porque no había sacado ni una foto, pero después de que salieron las fotos de él sacándose los mocos, ella mandó unas fotos de ellos con sus hijos, dándose besos, besos, etcétera, etcétera, para que se nos quite de la mente él comiéndose los mocos. O sea, literalmente, como no tienes, cuando no tienes nada que hacer, ¿qué haces? Te comen los mocos. Bueno, en mi caso no. Ay, no te hagas, el otro día te vi. Me lo saco, pero no me los como. Este, y bueno, quiero decirles que hablando de hijos, Miriam Montemayor, es la de la academia, ¿no? Ya, ya tuvo a su segunda hija, a su segundo hijo, que también es hombre, y yo creo que el otro día tenía diez años, yo creo que no se pudo embarazar durante muchos años, y creo que era muy importante esto. Es niña, mira, tuvo la pareja. Ah, es niña, ah, entonces ya tuvo niña, niña. Sí, qué hermoso. No, guau. Sí. Es, la verdad es que hay cosas ya milagrosas hoy en día para tener hijos, pero hay que congelar los ojos. Y ya tuvimos un caso de una historia hermosa aquí con nosotros. De Claudia Cervantes. Así es. Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, y hablando de hijos, la hija del potrillo, este, platícanos qué es lo que le pasó. Pues ella narra que se cae de un brincolín. Pero ¿cómo se llama? Camila. Camila Fernández. Narra que se cae del brincolín y se cae de boca, sí, literal de cara, se rompe la nariz, se fisura discos y pierde fuerza en brazos, piernas y pies. Y esa caída le costó estar en cama tres años, siete meses. Del brincolín. Del brincolín. ¿Cuál es el brincolín? El brincolín es el que donde los niños se suben, que es como una cama. Ah, elástica, que tienen unos ganchos. Que no todas tienen protección. Yo creo que es un grave error. Mi hijo tiene prohibido subirse esas cosas. Pues todos los niños. Pero es que ya hay muchos brincolines que tienen una protección que lo cubren, que recubren el círculo, que es como una cama, como un colchón. Ah, sí. Entonces si te vas de lado no pasa nada, está la protección. O que estén a nivel de tierra. No, porque tienen que brincar, o sea, no está a nivel de tierra. No, pero yo, eh, donde yo vivo hay uno. Ah. Que hay uno yo en la tierra. Ah, ok. Sí. Y brincas en la tierra y lo más que te caes es en el pasto, que igual te pones una buena tranquila, pero. Ajá, pero ya no hay una caída mayor. Pero no hay una caída de un metro. Hay unos que tienen rejas, ¿no? Ajá. La malla. La malla. La pobre chica que le cuesta mucho trabajo todavía hablar de esa situación que le costó tres años de su vida. ¿Y qué edad tiene? Además, tenía 19 cuando empezó su carrera. 18 años tenía cuando se cayó. Y fue a Argentina. ¿Dónde fue? ¿En México o en Argentina? Porque se fue a Argentina a hacer una serie y de pronto regresó. ¿Y qué pasó? Pues nada, estuvo todo ese tiempo en recuperación. Y ahorita pues está ya, gracias a Dios, ya salió, pero pues le cuesta mucho trabajo hablar. Y por eso es que hasta ahorita tuvo el valor de recordar ese momento tan difícil. Y bueno, también ayer hospitalizaron a Wanda hace un diosito. Pues ahora ya llévatela. O sea, no puede hablar. Ahora se le dio una infección, pero ella ni sabe. O sea, nosotros no sabemos si entiende o no entiende nada porque está, no puede hablar, no puede moverse, no puede nada. Entonces le dio una infección pobrecita y otra vez fue a dar al hospital y luego a la casa del actor, donde además prácticamente solo la visita una persona, mejor ni le hubieran tratado de salvar la vida. Hasta los perros, para que no sufran, les ponen una inyección. Si ya no habla, no puede comer, no puede hacer... Que es justo lo que decía ayer Paola, ¿te acuerdas? Que nos comentó que su mamá quería irse ya y que ahorita... Y que le dijo ayuda, yo te he ido de toda tu vida. Paola, durante, yo te he ido, ya estás en la cárcel, te cuidé a una gran niña, y ahora te pido que tú me ayudes a que me vaya. Porque ya no puedo más, ya no quiero vivir, ya luché todo lo que pude luchar, ya no aguanto los dolores y la tristeza. Y que le dijo, no te voy a ayudar. Yo sí le hubiera ayudado. Yo también. No, no, yo también. Pero pues es que es un delito, no puedes hacer... No, eso no es mío. No, eso ya es un delito. Aquí, no, en México, sí. Es lo que dijo ella, es que es un delito. Sí. Pues, ¿y quién se va a enterar? Tú ayudas a tu mamá, por el amor de Dios. Nos vamos a un corte. Yo sí estoy en favor de la eutanasia, la verdad. Yo también. Hasta los caballos, los ayudas dándoles un balazo. Digo, no le vas a dar un balazo a una persona, pero con una inyección, se duerme, ya no despierta. ¿Usted cómo lo comentaste? ¿Cómo duermen a los demás? Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues aquí está mi Marta Cristiana adorada. Miren nada más esto de Dyson con mi pelo, por favor, un segundo. En treinta segundos, ya me rizaron todo el pelo, pero sin dañármelo, no está y Marta Cristiana vino de verdad en pijama. O sea, en pijama, pero no se nota porque me puse una muy preciosa. Sí. Claro que se dismula. Me pongo mis mentes para que no se me vea el ojo. Porque no se maquilló porque estaba llorando, pobrecita. Y entonces, este, estoy muy triste de lo que te pasó de tu perro, porque cuando te roban tu perro, que además lo tenías hace siete años, y aparte la desvergüenza de este tipo, ¿qué consejo le darías, Marta Cristiana, a la gente que nos escucha, que esta es tu cámara? Gracias. Porque yo veo cada día más de estos paseadores de perros. Mira, lo que yo les diría, primero que nada, es que nos quitemos los estigmas de decirle loca a la gente que se enamora de sus perros. Es una filia muy sana. Y los perros son un apoyo emocional verdaderamente indescriptible. Yo, después de mi operación de corazón, tuve una depresión súper fuerte por los corticoides y por los opiáceos, etcétera. Y por no quererme hacer dependiente de los opiáceos, empecé a tomar CBD. Y la camellia era, es mi apoyo más fuerte, más poderoso, la fuente de amor incondicional, la que me acompañaba todo el tiempo, la que me daba amor todo el tiempo a mis hijos adolescentes, lo único que quieren es que los dejen en paz y quieren ser invisibles. Y la verdad que ha sido muy duro para mí. Nunca pensé, porque era la primera en que me estaba burlando siempre de esta gente, que ellos, estos locos, pues mira lo que es la vida, ¿no? O sea, le he llorado como si fuera realmente, pues no te podría decir que un hijo, porque no, pero sí como un hijo. Porque tú tienes cuatro hijos. Pero una gran pérdida en tu vida. Una gran, gran, gran pérdida. Y otra, otro consejo que les daría es no les den sus perros a los, a los, este, paseadores, porque no está regulado. Eh, fui muy responsable, eh, lo hice porque no me gusta salir a la calle, no me gusta salir, llamar la atención, creo que está muy peligroso México. Sí. Y, y pues nada, pues tres veces a la semana pasada de este señor, se llama Miguel Ángel Hernández Martínez, y pues es una ficha. Trabaja en la Prozoc, ahí está en pantalla. Es importante que se viralice esta foto. La Prozoc es una instancia gubernamental. Es ratero y trabaja en. Sí, y tiene una carpeta abierta dentro de la Prozoc por fraude. Entonces, lo que yo les digo es, porfa, ayúdenme a viralizar esta foto, a viralizar su credencial. Tiene dos hijos más que trabajan en San Ángel, paseando perros, y son unos pillos. El señor se robó a la camelia, están prácticamente seguros de que la vendió. Pero no te dejaron ni hacer declaración porque él trabaja en el gobierno. Ajá, pero me están ayudando, ¿eh? Leti Varela es una persona de primera, es la, la diputada que está al frente en el Congreso de todo el tema de maltrato animal y de derecho de los animales. Ahora dime, cambiando un poquito de tema, mi querida Marta Cristiana, este, se va a casar tu marido. Sí. Con tu mejor amiga. No, no era mi mejor amiga, nunca fue mi mejor amiga para nada. Este. Con Marte a. Tampoco, tampoco es como, como en su momento que somos compañeras de trabajo, es un híbrido, éramos compañeras de trabajo, había una linda amistad, no de irnos a comer ni nada, pero sí de un cariño. ¿Cómo se llama Marte? Se llama Ana Cerradilla. Ana Cerradilla. Pero de compañerismo. Sí, de mucho compañerismo y de un cariño, ¿sabes? O sea, de muchos años de convivir, de que me iban a ver al teatro, de que iba a cenar a mi casa, de que trabajamos en muchos proyectos, de que fuimos imagen de L'Oreal al mismo tiempo. Y la verdad, yo estoy muy agradecida con Ana. Me parece una belleza que se vaya a casar con Raúl, porque, pues, es una etapa muy bonita que yo ya viví. Creo que Raúl se merece ser feliz. Me encanta verlo pleno, me encanta verlo enamorado. Es raro, sí, por supuesto, o sea, no voy a negar que por supuesto que es raro, porque aunque yo haya sido la que pidió el divorcio y la que yo haya sido la que se salió de la relación, finalmente, pues, es una persona importante en mi vida. Madre de sus dos chicos, crió a los cuatro. Dieciséis, dieciséis años juntos, o sea, se dice fácil, es toda una vida, ¿no? Y entonces, pues, sí, sí sientes raro, pero yo estoy muy agradecida con Ana porque siento que le ha dado una madurez muy especial a Raúl. Raúl conmigo no fue, digamos, una persona de la que yo pueda hablar mal, solamente tengo cosas increíbles que decir de él, pero sí creo que yo le apretaba los peores botones a Raúl. Había mucha competencia, mucha rivalidad, soy una mujer bastante aguerrida y ya al final ya no tenía yo energía para los pleitos y para los reclamos y para los celos y para la violencia que sí llegó a ocurrir. Entiendo que él no lo vea así, por supuesto que una persona violenta jamás se va a autodenominar violenta, pero hay la violencia de todo tipo que no es nada más física. Es cuando te avientan cosas, es cuando te insultan, es cuando te gritan, es cuando te están regulando el tema del dinero porque ya no tienes ingresos, es cuando te aíslan de tus amigos, de tu familia y te vuelves completamente dependiente de esa persona y todo eso ocurrió. No significa que Raúl sea una mala persona, es un rey adorado, estuve perdida de amor, me dio el anillo de la manera más espectacular. Nuestra historia de amor fue de cuento verdaderamente, mi boda es la boda más bonita a la que he ido y me encanta que ella lo pueda vivir, es algo que ella no ha vivido y está padrísimo. Pero sigue siendo amiga de ella. Fíjate que cuando Raúl me habló, la verdad es que tuvo la cortesía y la educación y el cariño para hablarme y decirme, oye, le acabo de dar el anillo a Ana y quiero que sepas por mí, etcétera. Lo felicité y le mandé un mensaje de verdad de mi corazón a Ana porque creo que es una mujer muy valiosa, muy inteligente, muy talentosa y me encanta que esté en la vida de mis hijos una persona así, que los quiere, que los trata bien y a Raúl la verdad que lo veo muy mejorado. Creo que el tema de la mecha corta, pero ni aunque la raza humana dependiera de eso, no porque, esperen, no porque él sea alguien que para nada, no para nada, es una persona que amo y que voy a amar hasta el día que me muera. Fue a verme al hospital, estuvo al pendiente. Ana también me mandó un mensaje muy bonito. Luego tuvimos oportunidad de darnos un abrazo porque fue un encuentro inesperado el día que fui al programa de hoy. ¿Pero tú sigues viviendo en tu casa? Yo sigo viviendo en mi casa, ellos se construyeron una casa muy cerca de mi casa que me parece muy práctico porque los niños van y vienen, ¿no? Y hay como una familia, ¿no? Le damos continuidad, estamos co-parenting, como se dice, y este, y aunque hubo una batalla muy dura para ponerse de acuerdo, siempre es durísimo, ¿no? Porque pues son dos. Sí, pero me costó un huevo, ¿eh? No creas que fue de la noche a la mañana. Fue la mitad del otro. Sí, 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 sí. Ay, por razón llegó ahorita y me di, y se estaba tomando un líquido verde que para los nervios yo dije, échame también para los nervios. Ya te relajó demasiado. Y le digo, ¿qué es este asco? No es una droga y resulta que era mota, pero este, líquida. ¡No! ¡Qué horror! Dios, yo la mota. O sea, yo sí, te voy a decir, yo a mí no me gusta ser hipócrita y yo sí soy pacheca y mis hijos saben porque la verdad es que a mí la mota me ayudó muchísimo, muchísimo, después de mi operación y en mi crisis más fuerte, por supuesto que sí, y estaba completamente, ¿cómo se llama? Me la, me la recetaron. O sea, medicada y recetada y etcétera. Pero yo quiero vomitar. ¿Pero qué crees? Esto no te droga, no tiene THX, es CBD. ¿Por qué te estoy viendo en triple dimensión? ¡Ay, no! Estoy drogada. ¡Ay, no, no! Porque por mi personalidad arrolladora. Ya muy relajada, Charico. No, no, me siento drogada. No, te mentirosa. Claro que no, nada más te sientes a gusto, estás a gusto. No, no estoy a gusto, sí veo todo raro. No te paniquéis. Yo pensé que era algo así como miopático, que cuatro chochitos. Oye, no, el CBD está revolucionando el mundo de la medicina. El CBD es un componente, un extracto. Es la droga que me tomé. Es la droga que te tomaste, que no tiene droga, se los juro. No tiene THX, que es el factor que es lo que te hace que vueles, que estés drogado, que lo que sea. El CBD es un extracto de la marihuana y del hemp. Y hay plantillos y está mundialmente haciendo una revolución porque es preventivo, porque tiene muchas propiedades, porque te esclarece la mente, porque las neuronas tienen mayor, digamos, lubricación, que es importantísimo. Pues yo me siento muy lubricada cerebralmente. Sí, porque lo que te afecta es el cannabis o el THC. Y de todos lados mi corazón. Lubricada de todos. Oye, bueno, quiero que vean que Marta Cristiana, que le agradezco infinitamente, desde que la conocí por mi hija, porque ella modela mucho en él, etcétera. O sea, quiero que la vean a ella, si me hace el favor, el camarógrafo. ¿Cómo? ¿Me van a analizar? No, no, que vean el peinado que trae. No, no traigo peinado. No trae peinado. O sea, vengo, a ver, ¿quieren ver? Vengo literal, literal en tu llama. Ay, pero la que es bonita, es bonita como sea. No, pero ¿sabes qué? Bien padre. Ni siquiera es acerca de eso, te voy a contar que maquillamos mucho la realidad. Salimos hermosas todo el tiempo. Hacemos un poco de Photoshop, nos echamos el payaso encima. Sí, ¿me entiendes? Y la foto en la escalera y el glamour. Ay, no, quiero un corte y quiero que la vean bien a ella, que la vean, porque al volver, en tres minutos no va a ser otra. Ya volvemos. Por ahí. Y bueno, como ven, siguen peinando Marta Cristiana. Llevamos 30 segundos de que nos unimos del aire para que la peinen y mientras vamos a hacer la sección de Harry. Pero es increíble esto que está haciendo Jimena Petersen, que es la gerente de educación de Dyson Hair. Que como les digo, Dyson tiene las mejores aspiradoras del mundo entero. Pero ellos, que no se dedican a esto, crearon esta nueva, digamos, esta nueva forma de peinarte que no te arruine el cabello. Cierto. Que no hace tanto ruido tampoco. Hazle un poquito más. Sí, sí. Y que te lo dejas suave. A ver, al micro. Ay, la verdad sí se siente suavecito. Sí. Suave, suave. Suavecito. Se ve que por si no tiene suavecito. No, la verdad es que no. No, para nada. Pero qué divine. Qué tal, me quité los lentes, me quité la tal, ya me vieron en brasier acá. Sí, pues yo te veo. Lo que me haces hacer, Chance, no es porque te quiero mucho. Yo te veo increíble porque como estoy en droga, pues qué te quiero mucho. Ya no sé ni qué dice Chamborda. Por la droga. Es increíble. La droga que me metió Marta Cristiana y todo lo que dije. ¿Vieron que yo no se la metí? Claro. Qué tal feliz hecho así de que. Sí, justo le decía así. Y así agarra el frasco. No, no, no. Es real. Es real. Si no, ella no me la dio. Yo pensé que era algo homeopático. Que me iba a saber a Anís y sabe a caca. ¿Has probado la caca, Chance? Sí. Qué barra. Pero te sientes ya muy alfidita, ¿no? Muy relajada. No, no, no. Bueno, pero continúa Harry. Esta es la sección de cine de mi tarde. Pues mira, quiero empezar con una película. Tú estuviste con este director platicando en Estados Unidos con Martin Scorsese. Sí. Martin Scorsese. Que estuviste allá echándote. Scorsese lo máximo. Sí. ¿Qué tal es, Chance? Se siente como a despedida, ¿no? Sí. The Irishman, un poco, ¿no crees? Pues es que no sé si ya está en el ocaso, obviamente, de su carrera. Pero aquí nos demuestra por qué él, a través de las décadas, se ha mostrado como uno de los cineastas más respetados en Hollywood. El irlandés se llama. El irlandés se llama la película que ya pueden ver en Netflix. Se estrenó este fin de semana. Así es. Se estrenó el pasado 27, ya lo pueden checar en Netflix, incluso... Ah, con Robert De Niro. Es que ya la vi. Sí, ya la viste. ¿Y qué tal? A ver. ¿Sí? Con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pecci. La verdad es que justo ayer a la noche que te conté que no podía dormir. Me encanta y yo soy muy fan de Robert. Y la caracterización, el drama... Yo estaba... Traicionada. No, fíjate que no he visto la película porque traté de comprar boletos para la Cineteca 30 veces. Se agotaron. Estaban agotados. Así de que, no, hasta la semana que entra. Entonces dije, pues me espero, pero no la quiero ver en televisión. No, es una película que tiene que ver en pantalla grande, definitivamente. Él es un cuate que le pone mucha atención al detalle. Y es preciosista y es esteta y la fotografía siempre es un... Y así quedó Marta Cristiana. A detalle. A ver, nos pueden enseñar a Marta Cristiana. Quiero que me vuelvan a contratar para algo. Mira, mira qué guapa. En tres minutos con Dyson, le quedó el pelo suave, le quedó brilloso. Y está increíble. 13 mil pesos. ¿Vaya usted al Palacio de Hierro o a Liverpool? Pruébelo a usted, o sea, que no le cuente. ¿Consígase usted un novio millonario? Que le regale una... ¿Tú ya lo dejaste ir? Le digo algo, que sí puedes hacer un cochinito y sí vale la pena esta compra. Es lo que sea de cada quien. Y hay pagos como a meses. Y hay meses y eso. Y ahorita en Black Friday vamos a tener unos regalos padrísimos. Que ya es hoy, ¿verdad? Ah, qué tal. Estoy hoy y mañana. En nuestra página daison.com.mx. Se lo recomiendo muchísimo. Usted entra hoy y mañana daison le hacen un 30% de descuento, ¿verdad? Muy bien. Sí, bueno, hay varios descuentos. Después este comercial no me puedo llevar esta dentro de mi placera. Sí, claro. Claro. Bueno, pero a ver, Jarrito. Échale. ¿Sí o no está bueno? El Irlandés definitivamente sí. Yo creo que va a ser de las películas que van a arrasar en los premios de la Academia Condominaciones. Vale la pena. Tres horas y media de puro deleite y de recordarnos por qué El Séptimo Arte es lo que es. Así de... Que ya no nos acordábamos. Lo que pasa es que sabes que últimamente ha estado muy cancino con las historias repetitivas, con las películas de superhéroes y con muchas fórmulas que ya están... Con esos remakes asquerosos. También. Asquerosos. Asquerosos. ¿Cómo se ponen a hacer comedia romántica en México? Perfectamente un fusil de cualquier tontería de película. Y con Hernán Cerradilla. Ah, no, no me refiero a él. Luego luego, Shans, abarrando... Sí. Luego luego, imagino qué bueno que es. No, pero sí, la verdad. No, no, pero me refiero a que luego la comedia es una idiosincrasia completamente diferente y el humor gringo es completamente distinto al nuestro. Claro. La picardía mexicana es lo que hay que explotar, las historias mexicanas. Cada quien es lo suyo. Bueno, ¿y qué más? Y hay otra película que a lo mejor está justamente hablando como de comedias románticas, muy al estilo de Hollywood, y sobre todo el director Woody Allen, que se llama Un día llovioso en Nueva York. Que ya con eso... ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, un día llovioso en Nueva York, le ponemos un 8.5. Digo, rescata bastantes elementos que él ya había perdido. Me vuelve loca Woody Allen. Sí. Tengo algo de Woody Allen. Y fíjate que la película es... Sus fobias ahí. Es muy bohemia la película, muy nostálgica, muy él. Entonces la gente va a encontrar una historia en la que se va a sentir identificada y va a salir deseando tener una cuestión así que le pase en la vida real. O sea, son de esas que dices tú, qué bonito está esto. Además el set de Nueva York, que nunca... Es inagotable, ¿no? Es inagotable. Y que por sí solo te da ya una película completa. ¿Por qué es esto de la posesión de María de ser de terror? Ese es de terror que es... Ya saben que se me hace muy extraño como ya en pleno diciembre ya con festividades así muy amorosas y todo. Llegan todavía películas muy de terror como en este estilo y que aparte, no solo es porque el protagonista es Gary Oldman, sino que la película la verdad es que no tiene nada distinto que ofrecer. Es sobre una familia que quiere dedicarse al medio de los transportes, compran un barco y resulta que cuando están en alta mar, ya ahí conviviendo y todo esto, pues resulta que el barco está poseído, hay hay entes malignos y pues ya se imaginarán que todo se va un poquito a la ñonga, ¿no? Y el Guadalupe. Esa es malísima, la verdad la posición de Mario no se la recomiendo. Pero Guadalupe Reyes por el otro lado es una cinta mexicana. Ay, de mi amigo Polo de Constanza, mi madre, te amo, está increíble, mis amigos todos están ahí. Tiene toques bastante entretenidos porque lo que tiene la película es que te hace recordar tus viejas glorias con los amigos de antaño, ¿no? Las aventuras, las salidas a las fiestas, los retos y demás cuestiones. Las pedas de aguantelero. La cinta tiene una trama muy sencilla, ¿no? Son estos dos personajes ya de 40 años que quieren revivir sus viejas glorias y se avientan en el Guadalupe Reyes, ¿no? Esta festividad que es desde el 12 de diciembre hasta el 2 de enero, hasta el 6 de enero, perdón. Y es eso, ver fiesta, ver perdón, ver amor, ver ahí como ellos dos se van aventando ya con su edad, estas pedas magistrales que ya... Óyeme, ¿con la edad de qué? Ay, no, pero yo la verdad... Yo ya no aguanto, yo ya no aguanto, la verdad. Yo sí, yo tampoco. Yo como estuve en un capelo durante 20 años, porque después de mi divorcio, 4 años en otra relación, y la verdad es que sí siento que hay una adolescente que se quedó como por encapsulada. Explótala. Y tengo una cantidad de energía que ya... Como para aventarte un Guadalupe Reyes. Tengo miedo. No, hombre, tengan ganas, ¿cuál miedo? Y la cinta es protagonizada por Martín Altomar y Juan Pablo Medina, y se les ve bastante naturales en estos papeles. Son lo máximo, se traduce, ¿no? Claro, y eso está muy chido porque te identificas y dices, ay, yo quiero ser parte de esto también. Entonces también como que te genera, me aventaré el Guadalupe Reyes este año, digo, le entraré... ¿Cuándo? A partir del 2. ¿Cuándo no? No. Pero fíjate que hay gente que todavía se lo avientas al día de la Candelaria, de eso sí. Ay, porque ya te toca el alcoholismo. Pasen los nombres, por favor, a las instituciones. Para comentar el alcoholismo. Sí. Totalmente. Pero no, de este fin de semana definitivamente échenle la mirada al irlandés, se la recomiendo ampliamente. Ok, bueno, y no dejen de ver en la página de Dyson Hair, con Y, no las aspiradoras en este momento, sino las secadoras y las Air, ¿qué? Air Wrap. Air Wrap, que esa es la que a mí me encantó porque a mí no me gusta secarme el pelo, me gustó. A mí no me pueden peinar, ¿verdad? Mira, esto nos cae más. Así ahorita se van a hacer. Tu plequito, sí. Y, bueno, este, Damaris sacó su nuevo disco, ¿verdad? Así es, conmigo, sencillo. Que nos vamos a ir con su canción cuando nos desquilamos. Felicidades. Que es de Lollipop, se llama su grupo. Ay, felicidades. Y poca ropa su canción y le hace honor a... A sus... Lolas. A sus lolis. A sus lolis. A sus lolis pop. A sus lolis pop. Oye, toma esto, Bárbara del Regil, ve a ver la Guadalupe Reyes. Y después de ahí nos vamos a echar unos tacos fritos. Ay, qué rico. Ay, no, 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 si tú le dices eso a Bárbara del Regil, dice que qué asco. Sí, pero, pero ¿sabes qué pasa? Lo que te choca, te checa. Y yo ya supe que ella era bien peda. Y bien tragona. Entonces luego lo que hacemos es lo que condenamos, ¿no? Esa es un poco la condición humana. No, lo digo sinceramente. Te voy a decir que... No se enojen con ella. No es mala onda, no es personal. Es cada quien viene de una circunstancia y de un contexto. Y ella pues tiene muchas, muchas fobias porque eso fue lo que ella vivió en algún momento. Digo, estaba rolando un video donde verdaderamente parece otra persona. Me parece una belleza. Eres una guapa. Qué bueno que te hiciste todo lo que te hiciste. A la chingada con los que opinan. Que le rasquen y que saquen la tarjeta y que hagan lo mismo que tú. Pásanos la recepción. Yo quiero comentar, o sea, a mí me parece que es demasiado dura porque ella es una figura pública y mucha gente la sigue y quisiera ser como ella, pero hay personas que no tienen a lo mejor esa cultura y no se les va a decir, oye, estás bien gorda, qué asco que estés tragando tacos gratuitos. Mira, yo aparte... No, pero ¿qué crees? No, hay formas. Con la vara que mida serás medida en mi corazón. Hay formas. Entonces, sus consecuencias las va a tener ella. Y a mí me encanta tragar y me encanta el mezcal. Qué delicia el mezcal. Y tengo 50 años. Soy la más feliz y lo he hecho toda mi pinche vida. Bueno, pues nos acabó por hoy el programa Te Amo, Marta, que yo tomé una pincelada. Eres el mundo y tú. Ay, eres lo máximo. Qué buenita. Oye, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Es un triunfo para ir uno de esos hijos. Que te vaya increíble. Las Lolli Pops, no se les olviden. Gracias, Jarrito. Muchas gracias. Gracias a Abriela Alvarado, gerente de comunicación de Arroba Dyson Hair. Gracias a Jimena Peterson, que se aventó y peinándonos a todos. De verdad, de verdad, de verdad. Es tu récord, Juve. Qué cosa más linda y más chula mi pelito. Bueno, y sobre todo gracias a usted. Gracias a usted que lo amamos. Y gracias a usted tenemos este programa. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.